¿Sabías que la falta de útiles escolares como la mochila está directamente asociada a la diversión educativa de niños y jóvenes en contextos vulnerables? Nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de la solución. Te proponemos transformar las mochilas que no utilizas en sueños y oportunidades para muchos jóvenes que las necesitan y además reducir el impacto ambiental de nuestras jornadas, seminarios y congresos. Antes de entregarla recuerda verificar su interior para comprobar que esté limpia y vacía. Solo te pedimos que cuando vengas a los eventos de ASIPI traigas contigo una o más mochilas que no las uses, que estén en buen estado y las entregues en el área de registro. Si no tienes mochila de ASIPI puedes hacer cualquier otra de similares características. Las mochilas serán entregadas a niños y jóvenes que día a día irán a estudiar con tu vida. Circula las mochilas que no utilizas y transformalas en oportunidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.